Vamos a insertar un objeto digital en una página de nuestro blog. Se trata de una actividad que pertenece a la unidad Fracciones del proyecto Edad. Desde el blog de la red, seleccionamos Edad y en el apartado Matemáticas, primero de la ESO, buscamos la unidad Fracciones. Queremos utilizar la unidad de Operaciones Combinadas para que nuestros alumnos puedan practicar haciendo ejercicios autocorrectivos. Vemos, por ejemplo, aquí una Operación Combinada. El alumnado debe escribir el resultado correcto para pasar a la siguiente fracción. Una vez realizados los productos, debemos hacer la suma, pero solo nos dará por válido si calculamos correctamente el mínimo común múltiplo. Ahora sí, la respuesta es correcta. Ahora realizamos la suma y simplificamos. Nos indica que hemos realizado correctamente la operación y podemos elegir otro ejercicio para practicar. Bueno, pues esta es la actividad que queremos insertar en nuestro blog. Nos situamos en la página de edición del blog y vamos a editar la página Actividades Interactivas. Escribimos el título y activamos la edición en HTML para escribir el código. Este es el código que nos permite insertar un recurso interactivo. Lo pegamos. Buscamos la dirección web de nuestro recurso. copiamos y sustituimos. Deberemos modificar las dimensiones. Para buscar las dimensiones, pulsamos sobre la imagen, activamos Config, observamos las dimensiones de la escena, cambiamos las dimensiones, seleccionamos la dirección de una imagen. Necesitaremos la dirección de una imagen. Podemos subir imágenes en nuestro blog o seleccionar una imagen de, por ejemplo, Picasso. En nuestro caso vamos a copiar la dirección de la imagen que aparece en la primera página de la unidad. Actualizamos. Actualizamos. Y vemos ya que nos aparece el recurso insertado con la imagen que hemos seleccionado. Vamos a escribir los créditos. Vamos a escribir los créditos. Actualizamos. 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 Actualizamos la página. Y si ahora nos situamos en el blog y actualizamos, vemos ya la imagen y los créditos. Pulsando sobre la imagen, tenemos acceso a la actividad. Deberíamos modificar las dimensiones para que se pueda ver toda la escena. Volvemos a la edición de la página Aumentamos los límites Actualizamos Y ahora sí que tenemos los límites correctos Y podemos ya empezar a realizar ejercicios Gracias por ver el video